Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Salome Cocina. Hoy les traigo un capítulo un poco diferente y es que decidí hacer un resumen de unas recetas espectaculares que yo les he estado compartiendo por Instagram y son las 5 mejores recetas de pan pita que han sido un exitazo en Instagram. Decidí hacerles un resumen de esas 5 recetas que se hacen súper rapidito, es un video de 30 segundos así que sin más, nos vamos ya con ese top de 5 recetas. La primera receta espectacular con pan pita súper infalible es la receta de la pizza en el sartén. Para los fans de la pizza como yo, no es fácil hacer una masa de pizza desde cero. Por eso preparar una pizza en sartén con pan pita es la opción perfecta. Solo vamos a necesitar tomates para hacer la salsa, nuestro pan pita y por supuesto los aderezos que tú les quieras colocar. Por ejemplo, el queso mozzarella que no puede faltar, jamón, maíz, champiñones, todas esas cosas que a ti te gustan. Así que bueno, acá te comparto el video paso a paso para que aprendas a hacer esta delicia en tu casa. Deliciosa pizza en el sartén. Cocina los tomates 5 minutos y licúa con ajo, sal, pimienta y orégano. Vuelve a cocinar la salsa y reduce hasta la mitad. Agrega azúcar y rectifica sabor. Escoge un pan pita grande y blando. En una sartén, coloca el pan pita, cubre con salsa, queso mozzarella y agrega tus ingredientes favoritos. Yo usé, tocineta, jamón, maíz, pimienta roja y orégano. Deja que el queso se derrita y el pan pita se tueste. Disfruta esta increíble receta. La segunda receta es el burrito. Esta receta es demasiado, demasiado divina. Tienen que probarla. Es un tradicional burrito. En esta ocasión yo lo estoy haciendo con carne molida. Y pues decidí agregarles unos ingredientes muy tradicionales que son las papitas ralladas. Estas papitas ralladas son muy tradicionales en la comida nocturna, en la comida callejera nocturna de Maracay, por la ciudad donde yo vivo. Hacen que esta preparación tenga ese sabor de callejero y crocante cuando lo mordemos. Entonces, súper sencillo. Tomas tu pan pita, lo colocas levemente en la plancha para que quede suavecito, más suavecito de lo que es aún. Y agregas los ingredientes de tu preferencia. Yo te sugiero un guiso de carne molida, queso, lechuga, tomate y papitas. Puedes agregar, si lo prefieres, un aderezo, como por ejemplo una mostaza miel o una mayonesa con salsa de tomate. En esta ocasión yo lo dejé sin aderezo porque esa jugosidad que quedó con la carne molida fue suficiente. Así que sin más te muestro ya en 30 segundos lo fácil que es preparar esta delicia de receta. Delicioso burrito con carne. Sofríe cebolla, ajo, ají dulce. Agrega la carne y condimenta con comino, chile en polvo, sal y pimienta. Sofríe hasta cocinar. Agrega cebollín y pasta de tomate. Calienta levemente el pan pita Santa Charbel y en el centro del pan coloca queso amarillo, carne, ruedas de tomates, lechuga picada y papitas fritas. Dobla uno de los extremos cubriendo todo el relleno, mete las puntas y cierra el burrito. La tercera receta me alegra decirlo que fue una de las recetas más más populares en la cuenta. Resulta que en TikTok está muy famoso un grab, que es así doblado en cuatro, de seguro ya lo han conocido, pero cuando yo lo publiqué en mi cuenta de Instagram no era tan popular. Y pues mucha gente lo conoció a través de mi cuenta de Instagram y yo hice una versión con ensalada César. Hacemos desde cero el aderezo César, le colocamos la tradicional lechuga, tocineta, pollito y por supuesto ese aderezo César y queso parmesano que no pueden faltar. Así que acá te dejo mi versión del TikTok grab con ensalada César. El grab que está de moda, mi versión con aderezo César. Tuesta la tocineta, cocina el pollo condimentado con sal y pimienta. Para el aderezo, maja el diente de ajo con las anchoas. Une la mayonesa, mostaza, salsa inglesa, sal y pimienta. Usa pan árabe Santo Charbel. Corta y coloca la lechuga, tomate, aderezo César, pollo, queso parmesano y tocineta. Dobla el pan y tuesta con un poquito de mantequilla. Disfruta esta ricura. La cuarta receta no te la puedes perder. Y es que tuvo un 100% de producciones. Estuvo demasiado, demasiado top. Y es un dip de espinaca acompañado de unos chips de pan pita. Hacerlos es demasiado sencillo. Es más, después que lo pruebes no vas a dejar de prepararlo. Porque es el acompañante perfecto para cualquier crema, para cualquier antipasto. Y servirlo a tus invitados. Así que te dejo la receta de los chips de pan pita. Y por supuesto, el dip de espinaca. Así que no te pierdas este video. Delicioso dip de espinaca con pan árabe. Corta las espinacas enchifonada. Derrite la mantequilla con ajo. Agrega las espinacas y sufríe unos minutos. Incorpora la crema de leche y condimenta con sal y pimienta. Termina con un poco de queso parmesano. Usa pan pita Santo Charbel. Corta en octavos y adereza con una mezcla de aceite de oliva y saata. Tuesta en el horno durante 5 minutos y acompaña con el dip de espinaca. Y bueno, para cerrar este top 5 de recetas con pan pita, mi favorita. La mega hamburguesa. Esta receta quedó tan, tan genial que ni yo me esperaba ese mega resultado. De verdad, de verdad. Una receta súper exquisita. Perfecta para cuando tienes invitados en casa. Ya que salen entre 6 y 8 porciones de hamburguesa. A menos que sea súper glotón y te la quieras comer tú solito. Pero de verdad, sale mucha cantidad. Vamos a estar utilizando para esta receta una carne de res y una carne de cerdo. Y así esta mega hamburguesa queda súper jugosa y con mucho, mucho sabor. Esa mega hamburguesa le colocamos lechuga, tomate, queso, cebollas caramelizadas, todas las salsas y un table de queso cheddar. Te voy a dejar por acá el paso a paso en solo 30 segundos para que te nimes a preparar esta delicia de receta. Deliciosa mega hamburguesa. Une la carne de res con la de cerdo, cebolla, huevo, sal, ajo en polvo y pimienta. Mezcla todo y extiende la carne en una bandeja y lleva al horno. Corta las cebollas o fríelas, agrega azúcar, agua, sal y deja secar. Arma tu hamburguesa con pan pita santo charbel, un table de cheddar, cebollas caramelizadas, la carne, queso, jamón, lechuga, tomate, papitas fritas, mayonesa y ketchup. Cierra el pan pita. Cubre con una bandeja, lleva al horno, deja 10 minutos, dale la vuelta y deja 10 minutos más. Corta y disfruta esta ricura. Bueno, ahora déjame en la caja de comentarios cuál fue tu receta favorita de este top 5 de recetas con pan pita. Para mí ha sido un placer compartirlas contigo. Han sido recetas muy ricas y muchas personas las han preparado. Yo te sugiero que tú también las prepares. Déjame en la caja de comentarios cuál fue tu favorita. Y pues, si tienes alguna receta con pan pita que quieras que yo haga, pues escríbelo allí abajo para que próximamente la estaremos compartiendo. Nos vemos en un próximo capítulo. ¡Chao! ¡Suscríbete!